Ahora sí, estamos adentro del bus en el Tour Amphibia. Les voy a enseñar cómo es el plan. Tenemos el conductor y el guía, un montón de chaletes salvavidas que me hizo sentir un poco intranquilo. Cinco personas conmigo, por dicho, porque se ocupaban cuatro para que el tour saliera. Y ya hicimos el tour por la ciudad. Ahora, yo creo que ya nos estamos dirigiendo a ir al mar. Vamos a tomar los lados hacia abajo. ¡Qué emoción! Parece que ya nos vamos a meter al agua. Hola a todos, esta es tu conversación de seguridad antes de ir al agua. En lo muy probable de un evento. Abajo de tu cabeza, estos bloques blancos, son tus zapatos de vida. Eso es lo que necesitas si vas al agua. Te daré las instrucciones fulles si necesitas usarlo. Ella del agua. La broma de los viento de los vinos es la urgencia de elお alacidad. Si te salen de la alacidad, si necesitas el menos. Se le den elastita, deberías bajar a la vez. A la altura, nos vamos a dar si las disparas en el frente. Se hay una alta lucha para el frente, en caso algo se muestran. La alta lucha sobre la frente, en caso algo se muestran. En las altas, en el ases, en caso algo se muestran. Se hay dosPS de vuelta en el rato, en caso algo se muestran. Buy back in your seats and hold on tight. Very important as we go down the ramp like a scream. The louder your scream the faster we go. It's only come round the duty free when we're three miles out. There's no rum left I'm afraid. There's a piece of toberona that's been well licked. And half a tube of pringles. If you fancy either one of them. Today's on board movie is the Poseidon's Adventure. Here we go then. Al agua 4 Y nos mandamos al agua Y nos mandamos al agua ¡Wow!